El Papa Francisco pide no enseñar identidad de género en las escuelas. Además, dice que eso es algo terrible y que a pesar de que tiene acercamientos con la comunidad transgénero, intenta acercarlos a Dios. El Papa Francisco reafirmó su desacuerdo con la enseñanza de la ideología de género en los colegios. Ya se había referido a esta educación como una guerra contra el matrimonio. Y le pregunto yo, ¿qué debe de enseñarse en las escuelas? ¿Lo que dice el obispo de Roma? ¿O qué? ¿No la educación debe de ser laica? Ahí se la dejo de tarea. Gracias. 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 Gracias.